Actualidad Cinema te trae las últimas noticias del cine Hoy en Cinema homenajeamos al actor Tom Hanks, recordando la película que le concedió un Oscar en 1994 La película fue dirigida por Robert Zemeckis y describe varias décadas de la vida de Forrest Gump, un nativo de Alabama que sufre un leve retraso mental y motor Esto no le impide ser testigo y actor decisivo de muchos de los momentos más trascendentales de la historia en los Estados Unidos del siglo XX Se usaron numerosos efectos visuales para integrar al protagonista en imágenes históricas, reales y recrear otras escenas La banda sonora de la película usa numerosas canciones propias de cada época Una recopilación musical que en su salida comercial como álbum fue todo un éxito, gracias a las 8 millones de copias vendidas en todo el mundo La banda sonora de la película Actualidad Cinema te trae las últimas noticias del cine